A pesar de que está a punto de cumplir 90 años, tiene 88, Clint Eastwood sigue desenvolviéndose delante y detrás de la cámara. Ahora es el momento de hablar de The Mule. Hola gente de En la Butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y sí, Clint Eastwood, el mismo director de Mystic River, río místico de los puentes de Madison, pero que también ha hecho trabajos que han sido bastante inestables como J. Edgar o como Jersey Boys, regresa con esta película La Mula o The Mule a un punto intermedio entre sus más grandes éxitos, porque incluso por ejemplo ahí podemos meter a Million Dollar Baby, con algunos de sus menos aclamados filmes. Y es que esta película sí retoma otra vez esta efervescencia republicana que hay en su ser, para contarnos un poco cómo es que los latinos, particularmente los mexicanos y el cártel de Sinaloa todavía más particularmente, han llegado a Estados Unidos para corromperlo, para hacerlo un paraíso de drogas e incluso pues corromper a un viejito que parecería no tener nada que ver con el narco y hacerlo su mula estrella. Si bien ya el cine ha retratado qué pasa con estas personas y ha habido una explosión de hablar sobre las drogas y sobre el traspaso también que hay de México a Estados Unidos desde Breaking Bad hasta Narcos y todas estas series también que han explotado sobre los capos del narcotráfico, The Mule lo que hace es verlo desde un punto de vista estadounidense y al igual que Walter White, el personaje que interpreta Clint Eastwood es una persona que aparentemente no tendría nada que ver con el narcotráfico, es un señor, es un horticultor casi nonagenario que de repente decide convertirse en mula. Ya habíamos visto también películas que retrataban esta onda de las mulas, como por ejemplo María Llena de Desgracia sobre una chica colombiana que transportaba pues droga en su cuerpo desde Colombia hasta Estados Unidos, pero aquí es más bien un señor que dentro de Estados Unidos lleva en su camioneta pues cargas de droga y cada vez son más grandes y más importantes porque pues nadie pensaría, ningún policía lo detendría pensando con que un viejito es el que transporta la droga o tiene relación con un cártel mexicano. Bueno, y entonces la película, a pesar de que nos muestra a este hombre que sí es racista porque hay muchos comentarios racistas en la cinta, también hace que tenga un tono muy ligero, es sorpresivamente divertida a pesar de la temática que está abordando y creo que esa es la sorpresa más grata y más grande de la cinta que te puedes divertir al mismo tiempo que a lo mejor pues analizar o diseccionar un poco más qué es lo que hay detrás del filme. Como sabemos Eastwood, que es una persona claramente republicana, pues hace una especie de conciliación tal vez entre... porque también muestra un poco cómo hay policías racistas y que simplemente por tener un aspecto mexicano quieren detener a las personas que en este caso sí eran narcos, pero bueno para también hacer un comentario como un poco de los dos bandos pero un poquito más cargado hacia los narcos que aquí es donde yo encuentro mi primer problema con la película creo que a pesar de que es muy disfrutable me salta un poco el hecho de que siendo narcos y que puedan ser tan despiadados que de repente sean como tan buena onda con este señor y que él incluso los regañe o les dé consejos lo cual es lo que provoca que justamente haya comedia porque son situaciones un poco irónicas pero al mismo tiempo siento que no va de acuerdo al comportamiento de un narcotraficante tal vez es tratar de rescatar su humanidad y que a final de cuentas hay mayores conexiones con todos, entre personas independientemente de dónde venimos o a qué nos dedicamos o si somos criminales o no somos criminales pero bueno esa es una de las cosas que me brincó un poco la otra cosa es el hecho de que él al principio viendo justamente este aspecto de las personas y esta caracterización que tienen los personajes y que estén armados, muy armados pues no sepa realmente qué es lo que está llevando en algunas escenas a lo mejor podría parecer que es un cuerpo pero no, realmente es que cada vez el cargamento es mayor y ahí como que brinca un poco sobre todo tomando en cuenta que él es un personaje racista o sea y es racista porque viene de una generación que así lo es no es porque él tal cual sea malo o que sea grosero por el contrario se muestra como todo un caballero contra la forma en la que actúan los latinos y entonces te los presenta como si ellos no fueran tan educados, etc. que ahí es donde a lo mejor puede generar un poco de que se está estereotipando algo pero como que también creo que el personaje que está mejor delineado es el de él porque justamente es una persona que es racista pero al mismo tiempo es como muy amable entonces es como muy extraño y esa parte creo que es refrescante es una historia que se basa en un caso real de un hombre llamado Leo Sharp que aquí se llama Arrow Stone en la película y sí se sigue bastante un poco se tratan de explorar un poco cuáles fueron sus motivaciones para entrar a este mundo como del narcotráfico porque en la vida real nunca se pudo dilucidar a ciencia cierta porque un hombre que en teoría se dedicaba a otra cosa completamente decidiría dedicar buena parte de su vida a esto bueno, unos años, los últimos años de su vida a esto porque además fue capturado y ahí es donde también radica otra de las diferencias porque si uno ve el video de la captura de Leo Sharp que se publicó en The New York Times es una captura muy sencilla si era un operativo encubierto pero no es nada hollywoodense y sin embargo la película de Clint Eastwood sí hace como esta onda de la persecución como un poquito más dramática y pues se agradece porque le inyecta un poco más de emoción tal vez hay algunos momentos en donde la cinta se cae un poco porque se vuelve un poquito redundante en esta misma tónica del señor que no entra, no esté como medio pez fuera del agua pero que al mismo tiempo sí embona y cuando algo pasa dentro de su familia creo que ahí es donde también pues se cae un poco la cinta pero Michael Peña lo hace muy bien creo que este actor cada vez sigue demostrando que es muy talentoso que la comedia se le da muy bien que es muy natural a la hora de hacer este tipo de papeles porque también ya lo vimos en Narco y va en un tono diferente lo que hace aquí a lo que hizo en Narcos en la serie de Netflix Bradley Cooper está bien la verdad es que es una película disfrutable aunque irónicamente habla de un tema que no es tan agradable entonces bueno pues ustedes cuéntenme qué les pareció la película no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo de suscribirse al canal si les gustó el video de darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de seguirnos en todas nuestras cuentas en la butaca donde nos encuentran así y también me pueden seguir en mi cuenta de Twitter donde estoy como Mapsalinas muchas gracias por tu atención y bye